¿Cómo van las cosas en Caracas? Muy mal. ¿Y no vas a la escuela? Este, el poliño va a la casa aquí, ¿entiendes? Aquí hoy. Yo soy Osmeili. Yo soy Emeli. ¿Son de dónde ustedes? De Caracas. ¿Y cómo van las cosas en Caracas? Muy mal. ¿Y qué? Bueno, absolutamente están peleando por entrar acá y destruir. ¿Ah, sí? ¿Quién está peleando? Chávez. Chávez. Y otro más. Maduro. Y otro más. ¿Qué piensas que va a pasar? No sé. Varias cosas. ¿Varias cosas? Ajá. ¿Y cómo es tu vida? ¿Tú tienes... Tú comes bien, tú vives bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es tu comida preferida? ¿La cosa que tú más conoces? Pizza. ¿Pizza? ¿Qué quieres ser cuando crecer? Doctora. ¿Para hacer o qué? Para ayudar a la gente que están enferma y curar. ¿Y tú piensas que Venezuela va a ser diferente cuando tú serás grande? ¿Tú quieres ser doctora aquí en Venezuela? ¿O quieres salir de Venezuela? Quiero salir de Venezuela. ¿Dónde quieres ir? ¿A China? ¿Por qué? Porque sí. Si tú pudieras hablar con un presidente Maduro, ¿lo qué decirías? ¿O qué irías ser? Que no pelearon por el país. Que hay muchos países que no tienen presidentes. Que no tienen más. No, no, no. No, no. No hay muchos países que no tienen que ir. Que no tiene más. Gracias por ver el video.